La primera pregunta que se me ocurre es... ¿Qué es para vosotros el amor? Soul Amor. Dos personas que te inspiran, naturalmente bonitos, sin retoques y sin filtros. No es lo que tienen, es lo que dan. Hasta que no acaben. ¿Dónde está la coña que llegue a Roby? Si están ellos, es casa siempre. Tan sencillos y tan únicos. Enamoran por su esencia, natural y transparente. Una paelleta en familia Bafonzón. Reírte hasta que duela más que tus piezas de excursión. Llegar arriba y ver en el cielo ese color. La belleza sin trampa ni cartón. Bonitos por naturaleza. Soul Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!